Tras haber ordenado la libertad de la madre y el compañero sentimental de Sara Sofía, la juez que ordenó la primera libertad de esta pareja está investigada disciplinariamente. La Fiscalía le pidió a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial investigar a la juez que le concedió la libertad por primera vez a Carolina Galván y Nilsson Díaz. En su momento, la juez consideró lo siguiente. No se le informó a cada uno de los procesados cuál fue su intervención en los hechos indilgados, ni mucho menos cuál fue su participación en la premisa práctica comunicada por la Fiscalía, lo cual trasciende negativamente sobre sus garantías fundamentales y asimismo los fundamentos constitucionales de la investigación o juzgamiento se ven afectados. La investigación la ordenó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por solicitud de Arsenio Belandia, fiscal 71 especializado, contra la juez segunda penal del circuito especializado, al considerar que sí habían pruebas suficientes en este caso, versión de varios testigos y las declaraciones de la madre y el padrastro. Por su parte, la Fiscalía señaló esto en su momento. La Fiscalía General de la Nación manifiesta que no existió error en imputación jurídica y se presentaron los elementos materiales probatorios suficientes para sustentarla, entre ellos dos confesiones de los presuntos responsables. Para las asociaciones de jueces y magistrados es improcedente el cuestionamiento público del caso. Es válido que se inicien todas las investigaciones a que haya lugar a efectos de revisar si estamos cumpliendo o no la ley. Lo que no es válido es que una institución del Estado, llámese gobierno nacional, o como en el caso de la liberación de la mamá de la niña Sara Sofía, por parte de la Fiscalía General de la Nación, salga públicamente a criticarse una decisión judicial, valiéndose del dolor e indignación sociales que este particular caso entraña. La investigación por competencia la desarrollará la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de Bogotá, por lo que tendrá que ordenar una serie de pruebas para determinar si la juez segunda especializada cometió alguna irregularidad al decretar estas dos libertades.